¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También llegamos a ver en la extinta Nueva Santa María ganarse la cabellera de Bobby Black Jr. Y oye, atención, porque en esta ocasión, así estamos arrancando por parte de las fuerzas básicas del Arena GDL, José Daniels. Ese hombre es un comelón, el mismo Pantera Occidente. Le gusta, pues, quitar máscara, pero vamos a ver inmediatamente cómo lo trata de dominar. Tantando y va con enganchas a la lona. El hombre impresionantemente está castigando el antebrazo del mismo Takechi. Ese Takechi que está tratando de castigar el antebrazo derecho, pero vemos cómo Pantera ahora sí presiona duramente. Se ven un poquito las botas de aquí del mismo Rufián, pero vemos el conteo 1, 2 y nada. El mismo Rufián Hipócrita. Oye, ¿qué dices? Rufián Hipócrita, compañero. Pero atención, porque estamos viendo el Pantera Occidente llevándolo hasta la lona a Takeshi. El apoyo hacia Pantera Occidente. Y así lo está poniendo de pie una vez más. Al parecer está jugando con él, lo está castigando a su voluntad. Llevándolo con torniquete, cambiando de brazo. Y así lo está sosteniendo, metiéndole presión duramente, compañero. Pero cuidado, porque Takeshi no se queda atrás. Le está demostrando cómo se hacen las cosas aquí en su casa. Y así Pantera Occidente con candado al cuello. Takeshi, te quiero, te quiero. Pero vamos a ver inmediatamente cómo presiona ese candado. El mismo Pantera Occidente es derribado por el mismo Takeshi. Vemos ahora sí cómo está muy lejos de la cuerda. A un segundo, a un metrito de tocar con ese dedo la cuerda. Casi, casi hay cuerdas, pero nada. Porque el Pantera Occidente está poniendo presión duramente. Está poniendo bastante difícil la situación para Takeshi. Y oye, cuidado, porque quien está ingresando al cuadrilátero, como es el mismo Samurai Black. Ahí metiendo las manos al horno, metiendo las manos al fuego. Y así, el mismo Hipócrita, quien está impartiendo justicia. Vamos a arrancar con todo esto, José Áñez, compañero. Los dos hombres bastante confiados en esta bonita noche. Este ángulo panorámico que nos están regalando las cámaras de lucha, Luis El Gonce. Y así viene con todo. Inmediatamente vemos cómo Montaqueshi se está presionando. Vemos ahora sí cómo está haciendo sufrir. Esperemos que no ingresen. Oh no, ya volvió a ingresar este muchacho intrometido. Esto ya parece un karma entre ellos. Ya parece, pues ahora sí que esta lucha no va a terminar en paz. Israel Bala, que alguien lo detenga. No están respetando la autoridad que es el mismo Hipócrita. El refrito nocturno de esta noche. Pero vemos cómo el Pantera Occidente lleva con enganche. Al mismo Takeshi, te quiero, te quiero. Pero vemos cómo lo está tratando de levantar. Al mismo Takeshi. Y lo lleva, lo remete. Ahí es Adelona. Pobre Takeshi. De por sí, de por sí podía ver. Pero se levantó muy bien. Se levantó bastante bien, compañero. Pero atención, porque el choque de palmas lo estamos viendo. Y ahora sí, el turno para el mismo Samurai Black. Ingresando hacia el cuadrilátero. Y ahora sí, vamos a continuar con todo esto. Escuchamos la porra hacia Dragus. Mi viejo, Daniels. El mismo Dragus, que ahora sí es de la nueva generación. Que ha hecho la misma Arena Guajara. Y vamos a ver que en un cuantos futuros vayan a crecer. Y estar en las estelares de estas Arenas Guajara. Pero vemos inmediatamente cómo han comenzado. Ahora sí, arremeterse a Samurai Black. Y así lo está llevando rápidamente con el enganche, compañero. Y así le están pidiendo al público que se repita. Pero Dragus no se queda atrás para poder llevarlo con ese enganche. Oye, atención, ¿qué es lo que está pasando aquí, compañero? Y así lo está sorprendiendo. Intentarlo de amagar. Llevándolo hasta la lona. Impactándolo duramente. Lo deja bastante lastimado. Ahí de la espalda baja. Y viene con todo para poder llevarlo ahí con tornete que te al brazo. Y una vez más, el enganche que está haciendo. Y ahora sí, oye, cuidado porque Samurai Black está llegando con ese lazo. Y esta lucha se está saliendo de control. Se salió de control. Parece una lucha de cantina. Pero vemos cómo el mismo Takeshi por allá lo acaba de lanzar. Busca inmediatamente ahora sí defenderse. Pero veo la persecución duramente que se está castigando. Diferentes ángulos que nos están demostrando aquí nuestros camarógrafos de lucha libre. Gracias por estas imágenes. Vemos por allá cómo Samurai Black lo estrella en el esquinario. No le dio permiso Israel Bala. Y la señorita dice, yo no me muevo de aquí. ¿Pero qué dices? Oye, oye, que no alcanzo a ver nada desde este ángulo. El ángulo panorámico. Porque la contienda se acaba de salir de control. Cada quien acaba de tomar su chambelán. Ya no sé por dónde voltear, compañero. Me encuentro totalmente así es. Pero oye, así estamos viendo directamente la cámara en mano. Atención, porque le están sorprendiendo con tremendo raquetazo hacia Ave de Fuego. Y así lo está tomando para poder continuar con esta contienda. Así también. Llevándolo con este torniquete. Cuidado con los de la primera fila. Y ese golpe que le está dando para poder llevarlo hasta la lona una vez más. Subiendo al cuadrilátero. Pero oye, qué castigos José Daniels. Y vemos que le acaba de pegar una y otra vez. Takeshi parece pues una arma letal que sigue golpeando duramente a uno de los elementos de la arena Guadalajara. Pero vemos inmediatamente cómo Samuray Black por allá está tratando de adueñarse del cuadrilátero. Un hombre que parece que pues ha tratado de regresar. El modo tiburón, tiburón y no la música del tiburón. Vemos ahora sí cómo Pantera Occidente es orillado ahí entre las cuerdas. Vemos cómo lo van a tratar de amarrar y re el bala. Y ahora sí, pues está durando la presión duramente. El sacrificio que están haciendo para Pantera Occidente. Y lo van a tratar de llevar por allá. El torniquete entre las manos. El castigo doble entre tiburón y Samuray Black. Oye atención compañero porque ve cómo lo tienen ahí patada tras patada. Al pobre Pantera Occidente. Al parecer el hipócrita está diciendo que él es el que manda. Que él sabrá lo que hace. No le importa nada. Y así lo están llevándose a la lona. Lo dejan caer con esa facilidad. Ándale con esos golpes. Con los golpes que se están dando. Y atención porque ya en el esquineros estamos yendo directamente la plancha. La mortal hacia adelante por parte de Samuray Black. Uno, dos, tres. El conteo rapidísimo compañero. Es lo que estamos viendo en esa bonita noche aquí en la arena GDL. Y así estamos yendo cómo el capitán de la tercia como es Pantera Occidente. Está siendo derrotado. Y el bando rudo se está llevando la victoria de esta primera caída. Oye, pero qué lucha la que acabamos de ver Israel Bala. El orgullo que acaban de tener esos hombres en enfrentarse a sus compañeros y elementos en esta lucha. Creo que ha sido algo impresionante sobre los castigos que vimos abajo y arriba del cuadrilátero. Pero vamos a ver qué va a pasar con la siguiente caída. Que estamos viendo que se está calentando mucho. Se está calentando mucho. Y tenemos un cartel prometedor porque viene máximo Israel Bala. Y también el nuevo Paimon. Quiero ver qué va a pasar en esa lucha superestelar. Y el mismo valioso por supuesto. Oye, oye. Sobre todo compañero. Que muy cierto lo que estás comentando. Máximo y Paimon. Por un lado tenemos a Máximo. Un exótico. Un gran conocido de la dinastía Alvarado. Y sobre todo también por este otro lado tenemos a Paimon. Un hombre muy reconocido aquí en la Perla Tapatía. Tapatía, perdón. Un excéntrico del ring. Que es dueño de los corazones de todos los aficionados. Y así directamente. Oye, cuidado. Porque lo llevan hasta el bote. ¡Ah, caray! Lo mandaron a sentar a la banca. Al mismo Pantera Occidente. Pobrecito. Y vemos ahora sí que nadie se mueve de su lugar. Creo que salieron pues muy luchones. ¡El bote! Pobrecito bote. Ya lo quebraron. Y el mismo Takeshi. Una cuenta para Takeshi por quebrar el bote. Y por Pantera Occidente por poner la masa. ¡Apúnteselo, apúnteselo, por favor! Ahora sí que deben un bote. Y ve cómo está tomando la silla. Y se la está estrellando en toda la cara. En toda la cabeza. Takeshi es el Pantera Occidente para poder continuar con esta contienda. Compañero, vemos directamente cómo la persecución se está dando por todos. Por los pasillos de la arena. Ahora sí, continuando con todo esto. Y qué manera de llegar de atacar a sus contrincantes. Y así vemos también los raquetazos que se están dando arriba del cuadrilátero. Impresionantemente los raquetazos. Se los trata de llevar de costa a costa. Esquina a esquina. Amenazando totalmente. Viene el tiburón, tiburón. Y viene también por allá. Con ese lazo. Trata de llevar por ahí en el centro cuadrilátero. Se adueñan con esas patadas en cascada. Las patadas en cascada, compañero. Pero qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero. Al parecer el bando rudo está haciendo las suyas. Está dominando la perfección. Vemos directamente también como el mismo hipócrita está apoyando al bando rudo. Está echándole la mano. Y ahora sí, estamos viendo como la nueva generación. Este hombre lo está llevando hacia el juego de cuerdas. Lo dejan caer, lo azotan duramente. Y al parecer lo quieren culminar. Lo quiere culminar, lo quiere culminar. Y lo levanta por allá. Cuidadito que viene Samuel Black. Y lo estrella ya ahí en el lonado. Pobrecito muchachín. Pero vamos a ver ahora sí que. Pues se le han adueñado el cuadrilátero. El bala. Ya hay que ponerle. Pues yo le voy a poner un asadero. Yo le pongo un víctor. Le pongo un asadero. Es más, que se lleven a víctor a su casa. No, no te creas. Mejor vengan aquí a la Guadalajara. Mejor vengan a la Guadalajara porque recuerden que en los fines de semana, en los viernes y sábados, birria, birria. Riquísima. Tacos de birria. Y quesavirrias en el asadero. Sí, claro que sí. Qué rico. Qué barato. Qué barato, Israel Bala. Atención compañero porque la contienda todavía continúa arriba del cuadrilátero. Vemos como Pantera Occidental lo está llevando al juego de cuerdas. Ahora sí, como lo están llevando con esos impactos duramente. Y lo están poniendo de pie una vez más para poder continuar con todo esto. Esas patadas de compadre que le están dando. Sacándole al cuadrilátero. Y ahora sí, vamos a continuar con todo esto. Vemos como el bando rudo aún continúa dominando arriba del cuadrilátero. Impresionantes los castigos que hemos visto por parte de estos hombres. Vemos ahora sí qué va a pasar. Pues en estas caídas, Israel Bala, que hemos visto que el público está muy emocionado. Se escuchan los gritos de toda la arena. En esta primera lucha de esta noche. Y así, mi buen compañero, José Daniels. Así estamos viendo cómo está la discusión arriba del cuadrilátero. Y oye, qué manera de intentar atacar. Ahora sí, atención porque lo están metiendo a la mala. A la mala, a la malagueya. Lo están metiendo ahí. Y lo están llevando de costa a costa, esquina a esquina. El lazo por parte de Tiburón GDL. Takeshi haciéndole segunda. Y así, Samurai Black. Rematando con todo. A este muchachón. Y oye, no le queda de otra. Se sale el cuadrilátero. Se dio cuenta, se dio cuenta en un momento. Pero ahora sí, a la carga hemos llegado. A la carga llegó Pantera. Y toma tu Pantera. Tu Pantera te voy a dar. Y parece que están dando sus buenos guamazos también. Para que se entretenga ahora sí. Y qué patadita le están dando a estos hombres. Oye, cuidado compañero. Porque así estamos viendo directamente. Cómo le están posicionando. Para poder llevarlo rápidamente. De costa a costa. Pantera a occidente. Ahí va. El Bronje de L. Iniciando con todo. Se pone el banquito. Y ya, caray. Cuidado. Que se está cayendo al mundo. Y lo sacan con ese. Saca de mantequilla. Tembló, tembló. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo lo trata de llevar con enganche. Y qué es lo que viene ahora sí. Va a volar. Va a volar ahora sí. Fusion ahora sí. Va a fusión. Y vemos cómo vuela. Y voló. Y voló. Y salieron entre segunda y tercera compañero. Los cuerpos. Los hombres se quedan totalmente tendidos. Se quedan totalmente solos. Pantera a occidente. Samurai Black. Y así lo está cargando como nene de cuna. Pantera a occidente. Demostrando la fuerza que se carga. Y lo sota en el epicentro del cuadrilátero. Para poder continuar con todo esto. Uno. Y dos. Y tres. Oye. ¿Qué es lo que está pasando con ese hipócrita? El hipócrita está haciendo las suyas. El hipócrita está contando demasiado lento compañero. Déjame al meachudo. Déjame al meachudo. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo le levanta la mano. De esta caída. Qué bonita lucha. Acá tenemos de ver. El público muy contento y emocionado. De lo que estamos viendo en esta noche. Esa señora de la butaca. Muy feliz que le robó el beso del pate. No te quedes. Oye. Oye. Pero qué felicidad. La señora. Como tú dices compañero. Pero sí estamos. Viendo cómo. Están retomando. La situación. Se está poniendo al parejo compañero. Y ahora sí estamos a la espera del bando rudo. Que al parecer. Se le están acabando las ideas. El bando rudo se encuentra en una situación bastante complicada. Después de ver que sus contrincantes le dieron un giro de 180 grados. El público pidiendo aquí un beso. Un besito. Ya caray. Oye. Cuidado. Qué es lo que dicen. Oh. Parece que están dando unos buenos consejos. Pero parece que por ahí le acaban de dar. Pues un billete en el calzón. El hipócrita. Yo ya me la solía mal. Israel Bala. Pero yo sé que. Donde esté ave de fuego. Va a andar ganando Israel Bala. Y yo pienso que el momento interior de esta lucha. Se va a empezar con todo a combatir. Y vamos a ver. Que no soy mi amarende de los deseos. Ni de los horóscopos. Pero yo siento que ganar a ver. Puede ser. Todo puede suceder compañero. Pero hay cuidado. Porque muy lejos del cuadrilátero. Estamos viendo cómo. A Takeshi. Le están haciendo pagar. Las consecuencias. Tiburón GDL por este lado. Se encuentra bastante lastimado. Muy cansado. Pantera Occidente. Para poder continuar con la contienda. Lo está asfixiando. Le está quitando el aliento. Y el público diciendo. Que yo lo pago. Que truena. Lo truena. Lo dicen. Lo trueno todo. Y te lo alivio. Y parece que lo acaba de trunar por ahí en las sillas. Al mismo Takeshi. Y cuidadito que le quiere romper la máscara. Esto es una falta de respeto. No es una lucha de máscara contra máscara. Esto no se debe de permitir. Avalada por comisión de boxe y lucha. Claro que no compañero. Y oye. Y atención. Porque lo están subiendo el cuadrilátero. Para poder continuar con esta contienda. Ahora sí. Que los dos muchachones. Que son parte de la tercia. De la tercia importante. De la nueva generación. Están tomando a Takeshi. Para poder continuar con esta contienda. Ahora sí. Para poder continuar con todo esto. Pero la persecución se está dando por los pocillos de la arena. Pantera Occidente bastante decidido. Ya tomó una decisión. Y viene con todo. Hacia Tiburón GDL. Lo están persiguiendo. No importa hacia dónde va. Oye. Y el público gritándole a Mojarrita. 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 La que tiene. Pero vamos a ver. Ahora sí. Como lo trata de llevar de esquina a esquina. De costa a costa. Arrebete por allá. Saca bandera por encima de todo. Viene inmediatamente. También por encima de la bandera. De la bandera mexicana. Patrio. Pero vamos a ver como trata de llevar con Hot Sleep. Amenazando ahora sí. Y por allá los pisotones del Pantera de Occidente. Qué pisotones estamos viendo. Tiburón GDL queda bastante lastimado. Queda muy, muy lastimado. Y ahora sí. Atención. Porque la contienda está continuando en esta tercera y última caída. Lo que acabamos de ver hace unos instantes era solamente extra. Y ahora sí. En esta caída se va a definir el todo por el todo compañero. En esta primera contienda. El todo por el todo. Claro que sí. Vamos a ver ahora sí. Como pues están amarrando por allá al Takeshi. Como si fuera octagón. El hombre parece que los chiquititos han empezado a comenzar con esta lucha. Con una controversia muy difícil. Y dificultad que lo que están viendo en esta lucha. Una caída que esto va a culminar. Que está a punto de terminar. Y vamos a ver como los reclamos del enemigo hipócrita. De que se pongan acuerdo. A las indicaciones. Porque no han respetado las indicaciones de esta lucha. No le están respetando. Oye qué es lo que está pasando ahí. Y el público gritando. Duro, duro. Que le pegue duro. Samurai Black se ríe. Se desliza como mantequilla. El reguilete que está dando. Pero qué tremendo contraataque con ese enganche. Así lo estamos viendo compañero. Lo está pidiendo otra el público. Y estamos viendo el resorteo. La cazadora. Inesperada para algunos. Y el engancho una vez más. Y ahora sí. ¿Qué pasa ahí, Rael? ¿Qué es lo que está pasando ahí, compañero? Porque estamos viendo directamente. La escalerita al cielo. Lo está llevando con esas tijeras. Y esta tremenda patada. Segundo impacto. Tercer impacto. Buena combinación de patadas que estamos viendo. Y al parecer Dragos está amenazando con volar. Y así estamos viendo como solamente acaba de amagar. Nos acaba de asustar. Nos sacó un pequeño susto. Pero solamente está amagando. A mí me sacó un Juan. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo al ingreso. Ahora sí. Del mismo pequeño. Ahí llega Takeshi por allá. Vamos a ver qué va a suceder. Vamos a ver cómo va a culminar esta lucha. Ya vemos que está viendo cara a cara. Frente a frente. Y vamos a ver cómo la amenaza total. Ahora sí. El público gritando. Parece que el público muy dividido. En esta arena Guajara. Bastante dividido, compañero. Pero oye. ¿Qué es lo que está pasando ahí, compañero? ¿Cómo se están enfrentando? El mismo ave de fuego retando a Takeshi. Está intentando escalar al cielo. Y lo está llevando con las tijeras rápidamente. Al parecer está intentando. De poder llevar a cabo esta contienda. De poder dominar a la perfección. Y así está resorprendiendo con un topo en reversa. Diría yo. Y el público gritando. Ave de fuego. Hacia este joven talento. Esta es la nueva generación. El muchacho que vino de la división Kids. Y está dando sus pasos como hombre. Y así le están dando el saque de bandera. Atención porque Takeshi no se dio cuenta de lo que acaba de suceder. Una vez más con tremendo raquetazo. Y ave de fuego. Quiere hacerle honor a su nombre. Le quiere hacerle honor llevándole con esas tijeras a la lona. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Sí. El mismo ave de fuego. Está inspirado Israel Baala. Mientras tanto recibe esa patada blanca. Otra patada blanca. Qué tremenda hot lead que lo acaba de llevar. Hace la misma del mismo cuadrilátero. Y ahora sí nos acaba de engañar el hombre haciendo la firma. Oye confieso que hasta a mí me ha engañado compañero. Y así estamos viendo el choque de palmas. El ingreso de Pantera Occidente. El público apoyándolo muchísimo. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que sucederá en esta contienda. En esta contienda que se ha calentado mucho los ánimos de ambos equipos y ambos contrincantes. Pero Pantera Occidente está tratando de señalar al nuevo tiburón. Parece que ya hay algo personal entre ellos. Israel Baala. Mientras tanto vamos a ver cómo tiburón y Pantera Occidente no se dejan de mirar. No se vayan a enamorar. Pero vamos a ver cómo el odio abunda entre ellos. Arrundan con el mismo raquetazo. Una y otra vez. Lo van a con candado. Lo trata de llevar por ahí. La presión entre las cuerdas. Lo trata de llevar. Se posiciona con ese túnel. Trata inmediatamente de llevar con engancha de lona. El impacto reciamente. Pantera está celebrando ante la victoria. Hace muy mal lo que está haciendo. Y tiburón se percata la situación. Y lo lleva con ese giro con enganche. Hacia el mismo tiburón. Y Pantera Occidente está emocionadísimo. No queda un poco la energía de tiburón. Y lo lleva con quebradora. Ahí hacia la lona de Pantera Occidente. Y el público parece que contento. Los gritos de la señora. Como Cabernícola grita. Cuidado. Y lo lleva por allá. Y otra vez dándole un poco de su propia medicina. Vemos al regleta con quebradora compañero. Y ahora sí. Atención. Porque lo está retando una vez más. Para poder continuar con esa contienda. Pero cuidado. Cuidado. Porque se acaba de equivocar. Al parecer Pantera Occidente venía bastante confiado. Venía muy pero muy confiado. Pero le están bajando los humos. Le están bajando ahí de la nube. Y llega tiburón GDL con tremendo lazo. Impactándolo duramente. Llevándolo una vez más hacia el punto de origen. Lo está sorprendiendo con la agilidad. Lo acaba de engañar. Atención. Porque lo está llevándose a la luna. Y ahora sí. Esto puede terminar. Vemos como Pantera Occidente. Está tratando de acabar con lo que queda de tiburón. GDL. Y vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Mientras tanto tiburón queda aturdido. Aturdido de lo accidentalmente que acaba de pasar. Y parece que va a volar. ¡Va a volar! ¡Va a volar! Ahora sí. ¡No! El vivo tiburón recibe al mismo pantera occidente. Oye pero creo que es lo que acaba de suceder. Allá al fondo. Compañero. Los vuelos se están dando. Y Samurai Black está pidiendo que se levante. Que se ponga de pie. Para poder iniciar con la fiesta de los vuelos. Y así vemos rápidamente. Y toma la velocidad. Y sale entre segunda y tercera. Con ese tope suicida. Y vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto el ingreso ya parece que también va a volar. El hombre está dispuesto a terminar con esto. Y el hombre que va a terminar ahora sí. Como bola de cañón. Bola de boliche. Está haciendo presión entre el resorteo entre las cuerdas. Sale escabullidamente por la tercera cuerda. Llevándose sus contrincantes hacia el suelo. Oye cuidado porque estamos viendo en el esquinero Takeshi. Takeshi está amenazando con volar. Se está posicionando. Estamos viendo directamente cómo está pidiendo el aplauso del público. Cuidado, cuidado. Porque ahí lo está diciendo el hipócrita. Que la tlapalería. Y sale con esa plancha cruzada. Abrieron bien los ojos. Porque Takeshi acaba de salir por allá. Pero vamos a ver ahora sí. Lo que se esperaba. Vamos a ver qué va a suceder. Este pequeño hombre también. Está también preparándose. Tiene algo para salir por encima. De estas cuerdas. Y también Takeshi esquinero. Si no lo huelo mal. Si no lo pienso mal. El mismo ave de fuego. Busca ese mortal hacia atrás. Con el mortal hacia atrás compañeros. Sí lo estamos viendo. Qué tremendo mortal hacia atrás. Y así vemos cómo todos se encuentran. Abajo al podrilátero. Todos se encuentran afuera. El conteo que está iniciando por parte del hipócrita. Que va al número 3. Y así también. ¿Por qué no? Pues se están subiendo al podrilátero. Para poder continuar con esta contienda. Y vemos cómo lo tratan de tumbar por allá. Y el mismo también. Oye, oye. Parece que lo están regresando hacia abajo. No les dio un permiso para regresar arriba del cuadilátero. Pero vemos cómo toma la ventaja. Este Samurai Black. Y el mismo Tiburón GDL. Mientras tanto vamos a ver qué va a suceder. Están reingresando. Vamos a ver cómo va a culminar esta lucha. Traten de remeter por allá con esa patada de cabrito. Mientras tanto viene ahora sí a la lona. Y parece que lo van a tirar con el conteo. Uno. Y dos. Y nada. El hipócrita. El hipócrita que no se decide del conteo. Contando lentísimo. Ahí estamos viendo cómo le están pidiendo el conteo rápido. Oye, cuidado. Y dice el conteo. Uno. Dos. Y casi. Casi. Y ahora sí. Ahora sí le están pidiendo que cuente lento. Y creo que sí. Que cuente lento. Que cuente lento. Qué le está pasando. Pero vamos a ver inmediatamente ahora sí. Cómo le pega con raquetazo. Durísimo por allá. Va ahora sí. Trata de llevar. Y vemos inmediatamente cómo lo lleva con decodificadora. Mientras tanto hace lo mismo del otro esquinero. Esto puede terminar ya. Están preparando sus oponentes. Están tratando de terminar. Y esto me huele. No. Al final Israel Bala. Al parecer ya van a culminar con todo esto compañero. Pero cuidado. La mortal es. Ah, cuidado. Que se atorayan las cuerdas. Y así estamos viendo directamente al conteo. Uno. Dos. Y tres. Oye, oye. Cuidado. Así lo estamos viendo directamente. Cómo se están llevando. La victoria de esta noche. Así. El mismo Dragus. Ave de Fuego. Y Pantera Occidente. Se están llevando la victoria. Excelente lucha. Lo que acabamos de ver esta noche. Una noche muy impresionante para todo el público. Que están viendo a través de Lucha Libre Select 11. Gracias por acompañarnos. Sigan a través de esta transmisión. Sabemos que hay más lucha superestelar. Que tenemos. Máximo y Paimo se enfrentan hoy. Se van a ver las caras. En esta noche de Arena Guajara. Y también. Estén cerca de más de los contenidos. Que damos por parte de Lucha Libre Select 11. Habla el Caníbal Junior. Directamente de la cafetería más famosa de México. Como dice el dicho. Para invitarlos. ¿A dónde hermanito? Aquí. Vénganse a la asadera hermano. Sebastián Allende. Número 71. Afuera de la Arena GDL. Ahí está. Para que vengan y disfruten de unos ricos tacos. Unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior. Directamente. De como dice el dicho. ¡Húlala! ¡Me agarraron! Vénganse al asadero. A disfrutar de esta gran hamburguesa. Como su amigo. Tonina Jackson. Miren la super tonina. Más de 700 gramos de carne. Y de puro sabor. En el asadero. A un lado de la arena GDL. ¡Disfrútala! Buenas noches mi gente hermosa. De aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia. Miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno. El buen paladar. Hablando bien. Los invitamos. Aquí al costado de la arena GDL. Pueden probarlo. ¡Eh! ¡Qué transa banda! Les habla su amigo el referee. Que siempre hay que hablar. Su amigo la hipócrita. ¿Y qué más? Para invitarlos. Pues se vengan. Al asadero. A un lado de la arena GDL. Miren nada más. Hamburguesas. Taquitos. Y no dejen de pedir. El cock dog de la hipócrita. Doble salchicha. ¡Ah! No hambre. Mira. Así nada más. Es mentira. Porque yo no estoy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir. El asadero. Lo mejor que pueda haber. Después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo la hipócrita. Les sale lo mejor del mundo mundial. Y ¿saben qué? ¡Se acabó!